¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos después de un tiempo que estuve sin subir videos. Me habían estado mandando mensajes, preguntándome el por qué. Y la razón es que había estado grabando La Voz México. Y eso me absorbía mucho tiempo. Y también que todo el equipo estaba allá. No tenía cosas para grabar. Pero ya estamos de vuelta. Y con una sorpresa que... Mis amigos de NUX me mandaron este procesador para probarlo. Es un procesador que... He escuchado muchos videos y he escuchado muchas cosas buenas de él. Es un procesador relativamente barato. Cuesta 300 dólares. Pero suena muy bien por lo que he visto. Vamos a ver las primeras impresiones de los primeros 5 bancos. A ver qué les parece. Ahí me dejan los comentarios si les late o no les late. Y para seguir subiendo contenido como este. Vamos primero con los primeros 5. Y si funciona bien este video. Subimos los siguientes 5. ¿Ok? Y ya después haré un preset mío. Para ver si les late. ¿Va? Se mira muy bien. Está muy pequeñito. Está súper práctico. Porque tiene su pedal de expresión y toda la onda. Y aparte que puedes ponerle impulsos. Esa es una ventaja porque no viene con cabina. Sino que ya le puedes poner los impulsos. Y eso mejora el sonido muchísimo. Pero muchísimo. Ustedes lo van a escuchar ahorita. ¿Ok? Ojalá les guste el video. Y no se olviden suscribir al canal. Ya somos 11 mil casi 500. Les agradezco mucho a los que se han suscrito. Y a los que comentan. Y a los que les dan like. Yo estos días voy a estar subiendo más contenido. Para volver a activar el canal. ¿Ok? Muchas gracias de nuevo. Y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 Pues ya lo escucharon. Para mí la verdad suena muy muy padre. Creo que tiene bastantes buenas herramientas para conseguir un sonido muy padre. Hay algunos presets que vienen ya de fábrica que la neta suenan bastante bien. No sé ustedes qué piensen. Déjenmelo ahí en los comentarios. Yo los voy a leer todos. Y voy a estar pendiente para seguir subiendo contenido de esta pedalera. Y también de otras cosas, ¿no? Tocando más. Muchas gracias de nuevo. Gracias por suscribirse y nos vemos en el siguiente.